¡Suscríbete! Todos los que estáis tras barras de metal El chaval que tuvo un padre, hijo puta Enseñará a su hijo a ser otro hijo puta Yo quiero un ciclo que se mueva por amor No un sistema que del error anula y crea culpa Que den en los coles charlas de autoestima Y no harán falta charlas de civismo y de multas Hay gente que solo busca dormir con la mente tranquila Pero es difícil cuando tienes la vida vacía Se lo dedico a los de la cárcel A esa gente que tratan como carne Dentro de un matadero Odio al madero que me mira como si quisiera follarle Aún así no le deseo el mal a nadie Le deseo lo mejor o que la vida pueda mejorarle Amor a la sangre de un corazón Que a la sangre de otro corazón puede comunicarse Pida perdón quien siempre tenga razón Y quien tenga el don de nunca equivocarse El arrepentimiento son dos hierros Que sin la fuerza superior no pueden forjarse Y por encima del poder del petróleo y del dinero Está el amor te lo digo en serio Y hay gente que no tiene odio Sin ausencia de ello Voy a ser clara en lo que quiero Hoy han matado a uno pero mañana otro nuevo Y no quiero que maten a nadie No debe funcionar lo que tenemos Y los centros penales están llenos Y no lo entendieron Pero tampoco lo vieron Dicen que la televisión hace los cuerpos más grandes Y yo veo que hace los contextos mucho más pequeños Estoy pidiendo que algo cambie Sobreestimamos nuestra salud mental Igual que da respeto un hospital Deberías pensar que a ti igual puede tocarte Pa' que eso no pase Hay que tener ciertos valores Y seguridad que el mundo no quiere darte No sé cómo no pueden cansarse Soltándole si ahí te pudras en la cárcel Como siempre Hijo puta Te violen a ti dentro Como si desearle eso Te dejara en mejor puesto Hijo puta